Hola, soy Pia Yoga y hoy vengo con este tutorial de Shikshasana o parada de cabeza. Lo primero que tienes que saber para hacer esta parada de cabezas es que tienes que tener la fortaleza suficiente en tus brazos, especialmente en tus hombros, para sostener el peso de tu cuerpo y que este no recaiga sobre tu cuello. Así que en otro video vas a tener tres ejercicios que te van a ayudar a fortalecer tus brazos y tus hombros. Hay muchas formas en que podemos poner las manos para una parada de cabezas, yo te voy a explicar una de las que más practico y es relazar las manos y sacar el dedo pequeño hacia afuera. Las manos van a estar juntas, las muñecas van a estar completamente juntas. El dedo pequeño hacia afuera es para que la superficie en que estamos en el mar sea completamente plana y no haya pequeños desbalances a poner un dedo encima del otro. Los codos van a estar justo por debajo de los hombros. La tendencia es que se van a abrir un poco si no apoyamos los codos bien hacia abajo, o sea que puedes empezar con los codos un poquito más cerca de los hombros. Esa va a ser la posición de tus manos en el mar. Siempre pujando los codos y codos debajo de los hombros. Ahora, en cuanto a la cabeza, es importante que pongas la punta de la cabeza en el mar o más o menos como cuatro dedos después de tu frente. Esa va a ser el apunto de apoyo. Si el apoyo se va muy adelante, puede que el cuello se te vaya muy atrás y sientas lesiones después de hacer esta postura. Entonces, vamos a posicionarnos, manos entrelazadas, dedos de aquí hacia afuera, codos de abajo de mis hombros. Y voy a poner la punta de la cabeza entre mis brazos, primero, ese puntito que he dado a los manos. Y aquí ya estoy posicionada para entrar a mi torso. Meto los dedos de mi pie y alzo mis rodillas. Voy a caminar los pies lo más cerca que pueda hacia mi cara para lograr llevar, si lo ven, mi cadera desde atrás hacia justo encima de mi cabeza. Entre más genere eso, entre más puedo llevar mis pies cerca encima de mi cabeza, más fácil va a ser. Sé que todos nos tenemos la flexibilidad, sobre todo en las piernas, para hacerlo, pueden mantener los doblados. Lo más cerca que pueda, activando el abdomen, presionando los codos hacia abajo para activar esos hombros. Entonces, la forma más fácil, llevar una rodilla hacia el pecho, activar el abdomen y ese pie va a estar bien, se quita la cola. El otro pie se mantiene estirado y puedo empezar a jugar con bajar y subir el talón. Miren que el pie está hacia mi torso, se mantiene ahí y yo no tengo pa' por subirlo. Una vez ya subo tanto mi talón, que estoy en puntica de dedos, puedo dar un pequeño salto, un pequeño salto para subir la otra pierna. O simplemente, un y subir la pierna hacia, unirse hacia la otra, también hacia el pecho. No tengo pa' para subir mis piernas. O sea, ya tengo el balance, sigo con el balance, siento esos codos activos empujando hacia abajo, o con los hombros firmes, y de ahí ya puedo empezar a subir ambas piernas al mismo tiempo hacia arriba, o una pierna y después la otra. ¿Listo? Lo más importante es que no haya fallo, es que si aquí están bien, se mantienen con el balance, con las rodillas hacia su torso. Este puede ser su primera forma de entrar en la pose, es la forma más sencilla, y siempre usando una pared de atrás, si no están muy seguros o si no están bajo la supervisión de un profesor. Ahora, otra forma de entrar a la pose, misma postura siempre, es subir las rodillas, igualmente quiero, entre más hacer que mis piernas sean mucho mejor, porque ya flomeo también, subir una pierna, completamente hacia arriba, aquí tengo que tener un muy buen split o apertura frontal de piernas, subo una pierna y puedo jugar en alzar el talón de la pierna que está abajo. Luego que tengo que tener un muy buen split, y después subir, subir tanto, empujar ese talón de la pierna que esté arriba, hacia arriba, hasta que la otra se alza o da un pequeño pequeño suelo hacia arriba. Y nuevamente bajamos. Si van a dar saltos hacia parada de cabezas, tienen que ser saltos muy leves, no pueden ser un salto donde se esté impulsando mucho, porque se pueden impulsar tanto, impulsar tanto, que si llegan a caerse pueden lastimar su cuello. Es muy importante que siempre la presión, o la fuerza venga de los codos, la presión de los codos hacia el mat, genera esa fortaleza en los ojos. ¿Listo? Y la última que les voy a mostrar, si ya tienen las otras dos bajo control, o ya han practicado estas bastante, es un poquito más retadora, si necesitan mayor activación abdominal, pies, subo de rodillas, caminar los pies, y es subir las dos piernas al mismo tiempo. Si ustedes ya tienen el palo de esa parada de manos, para ir trabajando en esa forma de subirse, también pueden ir llevando la cadera hacia atrás, y cada vez que van bajando, las piernas rectas. Esto les va a ayudar a también subir de esa forma. Si bien, no voy a llevar mis piernas hacia adelante, necesito llevar la cadera hacia atrás, para balancear. Entonces, esas son tres formas de subir a parada de cabeza. Recuerden que lo más importante es tener esos hombros firmes. Si todavía no sienten que tienen la fortaleza, si todavía sienten mucho peso en la cabeza, es porque necesitamos fortalecer más esos hombros. Entonces, enfóquense primero en realizar ejercicios para fortalecer los brazos, en los hombros, que en otro video les voy a dejar, para así tener mejor, una mejor, una parada de cabezas. Más o menos el 20% del peso, debe ser en la cabeza, y el 80% debe ser en los brazos. Este era el tutorial de Chipshazerman, de parada de cabezas. Espero les haya gustado. Preguntan, dudan, comparten este video, y suscríbanse a mi canal. Namaste.